La historia tras el enfrentamiento entre Sofía Suescun e Ilenia Padilla Entre las colaboradoras no siempre hubo una bonita amistad, ya que la relación de ambas con Suso formó un culebrón en las redes sociales. Hay cuentos viejos que, cada poco, se repiten. Y si no, que se lo digan a Sofía Suescun e Ilenia Padilla, hoy amigas y ayer archienemigas, enfrentadas por. Un hombre. En concreto, por Suso, ex concursante de GHVIP. . Las colaboradoras televisivas protagonizaron un triángulo romántico que apenas duró unas semanas, lo suficiente para que las redes sociales se convirtieran en el campo de batalla. . Acusaciones, comentarios malintencionados. . Todo valía. . El catalán y la navarra fueron los dos primeros lados de dicho triángulo, tras conocerse en la casa de GH. Allí protagonizaron un escarceo que evolucionó a enamoramiento de Suescun. . Las calabazas de Suso no sentaron bien a la joven, que terminó por volver en enemigo a todo aquel que se llevaba bien con su ex. . . Tras el final del concurso, Suso comenzó un idilio con la rubia de Benidón que Sofía no tardó en atacar una y otra vez. . . Un ataque directo tanto en los platós como en las redes sociales. . Y cuando parecía que lo suyo no tenía solución, ambas jóvenes se reconciliaron. . El cese de las hostilidades llegó el pasado mes de septiembre. . Ambas publicaron una imagen de lo más sonrientes en Instagram, demostrando que las rencillas entre ellas ya eran cosa del pasado. . Está por ver cuánto dura el armisticio entre dos mujeres que ya han demostrado en varias ocasiones que son de armas tomar. . . .